Hoy lunes, la interacción de flujo de aire marítimo tropical proveniente del mar Caribe con el establecimiento de una vaguada débil sobre la sonda de Campeche favorecerá el potencial de lluvias sobre la porción occidental de Yucatán y norte de Campeche. Con temperaturas de calurosas a muy calurosas hasta 37 grados Celsius durante el día y cálidas por la noche, con vientos de componente sureste de 20 a 30 kilómetros y rachas ocasionales superiores a 50 en la porción norte de Yucatán y la sonda de Campeche. El establecimiento de la vaguada que se extenderá mañana martes desde la porción sur de Campeche hasta el noroeste de Yucatán generará potencial de lluvias sobre la porción noroeste de Yucatán y suroeste de Campeche. Con un ambiente de caluroso a muy caluroso durante el día y temperaturas cálidas durante la noche, con vientos de componente sureste de 20 a 30 kilómetros por hora y rachas superiores a 50 kilómetros por hora en la zona costera de Yucatán y Campeche. El miércoles, una vaguada que se extenderá de la porción del norte de Guatemala hacia la porción occidental de Yucatán en interacción con el flujo de aire marítimo tropical favorecerá el potencial de lluvias menores de 25 milímetros sobre la porción occidental de Yucatán y norte de Campeche, así como lluvias ligeras dispersas al sur de Yucatán, sur de Quintana Roo y suroeste de Campeche. Con temperaturas de calurosas a muy calurosas durante el día y cálidas en la noche, vientos de componente sureste de 20 a 30 kilómetros por hora y rachas de 45 kilómetros por hora especialmente al norte de la península de Yucatán y sonda de Campeche. Noticias día a día. Gracias.